Cuidemos nuestros recursos hidrobiológicos del río Guayapampa, la trucha y camarones de todo el Valle Fortaleza. Origen de la trucha. La trucha arcoíris es originaria de los ríos y lagos de Norteamérica. Historia de la trucha es una especie que llegó al Perú alrededor de 1928. Las primeras truchas llegaron de los Estados Unidos a los ríos de la Cuenca del Mantaro en Huancayo. Actualmente este pez ha sido introducido en todo el mundo gracias debido a su exquisita carne. El primero peruano y el segundo fue un médico estadounidense, ambos trabajaban en la Cerro de Pasco Corporation e hicieron los trámites para importar huevos fertilizados de trucha que pudieran criar en alguna laguna o río cercanos a las operaciones de la Oroya, es un pescado azul de agua dulce, perteneciente a la familia Salmón que vive en aguas frías y limpias de ríos y lagos en nuestro país. Actualmente forma parte de la alimentación de las familias peruanas, especialmente en las zonas altoandinas. Beneficios de la trucha, un pescado que fortalece las defensas, ideal para una alimentación sana y saludable. Es considerado un superalimento peruano que sirve para el desarrollo del cerebro y que previene enfermedades cardíacas y mentales. Proteínas, ácidos grasos omega-3, ácidos grasos insaturados, selenio, fósforo, vitamina B12, B6, niacina y vitamina D. ¿Cómo se alimentan las truchas? En la naturaleza, las truchas adultas se alimentan de insectos acuáticos y terrestres, moluscos, crustáceos, huevos de peces y otros peces pequeños, pero el alimento más importante son los camarones de agua dulce, que contienen los pigmentos querátenoides responsables del color rosado naranja en la carne. Etapas de vedas. Los periodos en que se prohíbe la captura de las especies para evitar la depredación de los recursos naturales y permitir su reproducción y subsistencia. La resolución ministerial produce, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, todos los años las fechas de veda de truchas, camarones y otras especies en el mar, a fin de cuidar su depredación. Prohibición de pesca en el río Guayapampa y el Fortaleza. En el sentido de autoridades interlocales y regionales se debe de prohibir la pesca indiscriminada de truchas y camarones a fin de cuidar la depredación de estos recursos hidrobiológicos en nuestros ríos, mediante ordenanzas municipales con sanciones drásticas a quienes incumplan esta ordenanza de rango de ley. La pesca de truchas solo debe estar autorizado con anzuelo o pesca deportiva, se debe de prohibir la pesca de las mismas con atarraya, agentes químicos, explosivos y otros que atenten con la vida de estas especies. Asimismo con los camarones del río Valle Fortaleza. Guayapampa en contacto.